Privilegio de vivir en la ciudad del swing Donde nunca se duerme, donde se une la noche con el día Donde se baila hasta que se amanece Donde se juega un mendomino, un buen motivo para una caldoza Un doctor juega la pelota y de repente mete un ronron Por eso me gusta la Habana, porque en la Habana hay una pila de lotos como yo Loquito por la salsa y por la rumba Un Mercedes suele ser un taxi, puede ser para donde quiera Si prefiere la antología, un gatafoto del año 40 Una botella y se formó la fiesta, con una lata se formó la orquesta Sin vanidad no estoy protocolo, como sencillos y un poquito locos Por eso me gusta la Habana, porque en la Habana hay una pila de lotos como yo Pero me gusta la Habana para rompear y gozar Oye, palma de con disciplina Oye, Rodrigo Mendoza Gracias por venir pa' mi habano, mi negro Adivir, César Moje Porque en la Habana hay una pila de lotos, hay una pila de lotos Porque en la Habana hay una pila de lotos, pero hace tanto calor que me sufoco Porque en la Habana hay una pila de lotos, si me tomo una cerveza se me sube a la cabeza y me voy pa'l pala Porque en la Habana hay una pila de lotos, porque vinieron todos, porque y porque Porque en la Habana hay una pila de lotos, y el moguito es abrazar Porque en la Habana hay una pila de lotos, loquito, loquito, loquero, loco Porque en la Habana hay una pila de lotos, te caímos en pandillas Cuba y Venezuela, aprieto, disciplina, color de mención Disciplina, gordo, ¿y dónde estará? Ala ahí Ese está loco Está loco Está loco Estoy loco Por mi Habana Seguro que no descanso Ni de noche ni mañana En mi Habana En mi Habana Como baila esa mulata Oye con ganas En mi Habana En mi Habana Tiene que lucir la chaqueta Que no me toque el campana En mi Habana En mi Habana Me voy con Rodrigo Vladimir Almondía Por el maletón de la Habana Oye Hasta las seis de la mañana No vayan los dos fiestas Dile, Joseito Hasta mañana Y dice Puño Charra Con otro amor Rodrigo Dimensión La que es Estoy loco Por mi Habana Porque en la ciudad Del sur Estoy loco Por mi Habana La rumba No tiene fin Estoy loco Por mi Habana Cuando salí De la Habana Estoy loco Por mi Habana Pero me quedé Con ganas Estoy loco Por mi Habana De bailar Un juego Antón Estoy loco Por mi Habana A la orilla El malecón Estoy loco Por mi Habana Loco Loquita 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 Oye La gente La güeyra Está loco Por mi Habana Y gente Marquetía Yo te olvido Mulata Pero yo soy De Caracas Mira como goza La vaca Pero mira como goza La vaca La vaca Y me voy Pal 23 La vaca Amarillo La vaca Me voy Pal rincón La guayna Acá tiene la mar La guayna A bailar un rincón Paso por el maletón Que me voy Pa Caricua En Catia Yo me he quedado Caracas Voy a vacilar La guayna A comerme Un buen pescado La guayna Amaray Adiós pues La guayna La guayna